Hola, ¿qué haces? Soy Adikun. Si te ha tocado Julio César, el emperador de Roma, estás de suerte. La verdad es que es muy buen portero. Vamos a ver si llega a la denominación de portero topo, ¿no? Para empezar, podemos decir que es un portero similar a Dida, ¿vale? Y como ha caducado Dida hace poco, el que regalaron, pues viene muy, muy, muy bien si justo te tocó Dida. Tiene para penaltis, está muy bien, saque el largo de portero, que es que tira con mucha potencia y patadón por bajo, que es la mejor habilidad de sacar el balón para portero. Así que viene cargadito, cargadito. Y estos números, pues vamos a ver que están bastante equilibrados, lo que tiene muy, muy buena pinta. Ahora veremos en Discord cómo queda subido. ¿Y qué le pedimos a un portero topo? Le pedimos a un portero topo que tenga reflejos, o que tenga muchos reflejos, ¿vale? Siendo preferiblemente la habilidad que más tenga. Y luego que esté todas en 85 y, uuuh, al menos una en 90, ¿vale? O sea que si están todas a nivel de 85, que es lo que tiene toda la pinta y reflejos en 90, ya va a quedar un portero muy, muy topo. Vamos a pasar a Discord a ver qué tal queda el César. Y vamos a ver qué tal está el César, porque al César lo que es el César tiene pintaza, ¿eh? Tiene 90 en reflejos, que es lo que a mí personalmente me gusta. Y si sabéis sacar al portero, y si no, mirad el fucking vídeo de tutorial de sacar al portero, porque es indispensable para ir subiendo en divisiones. Y todo el resto en 85 o más, así que estamos muy contentos. Es un jugador de 1,87m, no está mal, tampoco es un gigante. Y salto 81, yo lo veo bastante equilibrado, ¿vale? Y la actitud de portero en 87, lo veo muy, muy bien. ¿Cómo lo subiría? Porque aquí no se ve. Subiría 10 a portero 1, no sé si se está viendo la flechita ahora. 10 a portero 1, 9 a portero 2 y 10 a portero 3, ¿no? Así que aquí podéis jugar un poquito a partir de 8, ¿no? Ya un poquito lo que os guste. Y 1 a 3 en superior porque da un punto suelto para que le sume a salto. A mí personalmente me gusta más que tenga reflejos, que es la que más valora, sobre todo cuando la coges manualmente y le cierras el ángulo al delantero centro, lo que evita más goles y todo. Y la actitud de portero y el resto, sobre todo el parring, que es el despeje, que no le despeje el balón a los pies de Rummenigge, que los balones a paro largo sea capaz de pararlo y que el alcance está muy bien también. Suma con el salto y la altura, yo creo que es una buena combinación. A falta de probarlo, Julio César, me parece muy interesante. Vamos a ver la comparativa con Dida porque está ahí, ahí. Tiene que estar muy parecido con Dida. Se ve, se ve, se ve. Aquí está esta parte de aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande. Así, vale. Vamos a centrarnos solo en lo que nos interesa, ¿vale? Así está subido en automático. Recordemos que cuando subimos en automático los porteros les suben 4 puntos a salto. Así que mira, más o menos queda igual. Mira, Dida sí que es verdad que es un metro 95, bastante más alto. Bastante, bastante más alto. Cosa a tener en cuenta, porque sé que hay gente que a los porteros bajos no les gusta. A mí un metro 87, bajo bajo no es tampoco, pero bueno, ahí está. Ahí está, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y tiene más números en portería en general. Tiene un poquito menos en despeje y un poquito más en el alcance, ¿no? Y bueno, el tema del uso de pierna mala y tal da un poquito igual. Este es constante, el otro es normal de regularidad. También es igual que los dos. Son épicos y estarán siempre en letra B. Así que me parece muy interesante un portero que se parezca tanto a Dida. Hay que tener en cuenta lo de la altura, que no sé. Yo lo veía más similar a Dida, así que verá que era un poquito más bajito. Y vamos a compararlo también con Donnarumma, que es el portero de GPS que solemos recomendar aquí cuando alguien está empezando a jugar. Vemos que es bastante superior al Donnarumma de GPS. Lo he comparado, no lo he puesto aquí, con el Donnarumma de Italia, que es el Donnarumma más potente que hay. Y sí que es verdad que el Donnarumma de Italia, estos números, sobre todo los dos de arriba, los tiene más fuertes y es un poquito... Está más igualado. En cuanto al tema de la altura, 1,96m, 1,67m... Ya estoy viendo que a la gente no le va a gustar Julio Alberto por... Julio Alberto. Julio Alberto. Julio César por el tema de la altura, ¿eh? Pero bueno, yo me faltaría por hacer solo una comparativa que la podemos hacer aquí en directo. No sé compararlo... Estamos aquí comparando otra cosita mala para César. Creo que lo estáis viendo conmigo, sí. Lo he comparado a Julio César con... Casillas, ¿vale? Que es un poquito aquí... El tema que mucha gente no le gusta Casillas por el metro a la altura. Pues mira, pues es más o menos como Casillas. Así que aquellos que preferéis a Dida por encima de Casillas o a Chex por encima de Casillas solo por el tema de la altura, pues aquí tenéis otra comparativa. Yo creo que esta comparativa es muy interesante para la gente que no le gustan los porteros bajos. Yo realmente no le he dado tanta importancia. Para mí, personalmente, ¿eh? El extra que me da Casillas en los reflejos, sobre todo en el tema de cogerlo manualmente, para mí me aporta mucho más que lo que le falta en altura. Aquí sí que es verdad que salta un poquito más, pero bueno, son tres puntitos, tampoco es mucho. Y es un poquito mejor Casillas en todo. Así que aquellos que no os gustan los porteros bajos, creo que no va a ser una buena noticia. Aquellos que os dé un poquito igual, vais a ver un portero bastante decente. Luego, como siempre, hay que probarlo. Un portero para que sea válido, para que la gente le guste, tiene que daros confianza. Lo explico aquí muy bien en el vídeo que he linkeado de qué portero pongo, ¿no? Un poquito qué es lo que más se tiene en cuenta y qué es lo más valioso en un portero. Un poquito el equilibrio, ¿no? En contrario, ahí hablamos también del tema de la altura, del posicionamiento, del portero, portero manual, todo esto. Por si alguien quiere ver un poquito más de información sobre los porteros. Pero bueno, al fin y al cabo, tenéis que probarlo y decidid por vosotros mismos si os aporta más que el otro portero que tengáis. Porque recordad que este es un portero y siempre va a estar en letra B y por lo tanto no necesitéis llevar portero suplente porque nunca va a estar en mala flecha y tenéis un hueco más para llevar a un jugador de campo que siempre se agradece. Así que nada, creo que hasta aquí mi análisis. Espero que os haya gustado cualquier cosa, sobre todo los que lo hayáis sacado, escribidme abajo qué os parece Julio César. Si se nota o no se nota el tema de la altura, si os cumple o no os cumple y os leo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo puedes dar tu poderoso like, también puedes suscribirte que es completamente gratis y si ya estás suscrito y quieres apoyar un poquito más a este canal, tenemos el botón de unirse que se está estrenando en el canal para tener una experiencia extra, tener los vídeos antes que los demás, tener unos iconos, unos emoticonos muy facheros, facheritos y muchas novedades más. Hay tres niveles que son Prosiquito, La Gravesiña y Harry Maguire. Es un tonto.